19 feminicidios y 4 infanticidios se registraron en Bolivia en los dos primeros meses del año. El informe fue brindado por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida. Entre el 1 de enero y el 22 de febrero de 2021 se reportaron 3 feminicidios en La Paz, 4 en Cochabamba, 5 en Santa Cruz, 2 en Oruro, 1 en Potosí y 1 en Chukisaca. Además, a la fecha se investigan 4 casos de infanticidios, 2 en La Paz, 1 en Cochabamba y 1 en Chukisaca. El fiscal de esta repartición, Sergio Fajardo, pidió aunar esfuerzos para evitar más casos similares. Detalló que la mayoría de los hechos ocurren en el seno familiar y en un alto porcentaje por consumo de bebidas alcohólicas. La violencia en todo sentido es y debe, desde mi punto de vista, ser castigada. Pero también otro factor que es un detonante es el tema del consumo de bebidas alcohólicas, que genera en la mayoría discusiones en los hogares. La mayor parte de los hechos este año ocurrieron en zonas urbanas. El experto recomendó a todas las mujeres que denuncien cualquier hecho de violencia, porque estos hechos empiezan con acciones pequeñas, como insultos, opresión, y luego va avanzando hasta llegar a la violencia física. Se no debe tolerar hechos de violencia. Se inste a las personas que sufren violencia a que las mismas puedan denunciar estos hechos. Cualquier denuncia de violencia se puede hacer en oficinas de la FELCB, Defensorías y los teléfonos 110 y la línea gratuita 814-0348.